¿Qué tenéis que ayer? ¿Qué tenéis que ayer? Vale. Cuatro nada, cinco. Uno a cuatro. Tani, ocho a 45. Ahora lo hago. Ya lo he hecho yo, no me voy a perdonar. Venga, venga, venga. Hola. Hola. Corre, corre. Vate fuerte, fuerte. Ah, no. Has caído para atrás. De caras de peso, muvelos un poquito. Ah. ¿Qué mañana has hecho? ¿Qué mañana has hecho? ¿Qué mañana has hecho? Vale. ¿Bueno? Rosa. Bien, Juanjo. Bien. Cuéntate desde aquí, ¿eh? Desde la pierna derecha, arriba. Dándole velocidad. No, 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 Aitor, póntelo. Entra, cura. Arriba, arriba, ahora. Tiene un código de barra. Flesiona más las piernas. Y se les ha ido. Las piernas más flexionadas y arriba. Y se les ha ido. Y se les ha ido. El señor es el mejor, está realizado en el árbol. ¿Qué más?